¿Cómo probar el sensor de posición del cigüeñal de tres cables? Existen mayormente tres tipos de sensores de posición del cigüeñal El primero es el de dos cables, que es el sensor magnético Este sensor simplemente no lleva alimentación Y es de dos cables, y la señal que nos manda es una señal sinoidal Y los sensores de los que voy a hablar yo, o el sensor que voy a hablar yo, es el de efecto Hall Que es el sensor que trae tres cables, 12 voltios, una tierra y la señal cuadrada La señal digital cuadrada Como ya lo dije, voy a enfocarme en cómo probar el sensor de posición del cigüeñal de tres cables Con osciloscopio y con multímetro Primero que nada voy a hablar un poco del sensor Como ya lo vengo diciendo, el sensor trae una tierra, como cualquier otro sensor Trae una corriente de 12 voltios O corriente de batería Y el tercer cable es el cable de señal Este sensor siempre va ubicado a un lado Ya sea de la polea del cigüeñal O en un... O estos sensores son muy conocidos Porque están en lugares muy... Muy escondidos por alrededor del cigüeñal Siempre el cigüeñal va a traer un engrane Con dientes Que es el que hace que nos varíe Que nos... La alimentación que tiene el... Que tiene el sensor Nos la va variando de 0 a 5 voltios O de 0 a 12 voltios Y nos da como resultado una señal cuadrada ¿Cuáles son las fallas que ocasiona este sensor? Pues principalmente Si este sensor falla, el carro no va a prender No hay chispa y no va a prender O simple y sencillamente el carro no prende No tiene pulsos de inyección No tiene chispa Otras fallas que nos podemos encontrar también son Lo que son los códigos de falla Los códigos de falla del cigüeñal Que puede ser el código del check engine O de la luz de aviso de falla De señal débil, señal alta Señal interferencia en la señal Señal intermitente Es lo que son los síntomas que nos va a arrojar Este sensor La forma más fácil de probarlo Pues es con el osciloscopio Simple y sencillamente Nos conectamos directamente aquí al A lo que es el cable de señal Y ya vemos si la señal sale o no sale Y como sale la señal Pero como no todos tenemos osciloscopio Voy a decirte aquí como se puede probar también Con multímetro Para dar también esa opción Como le voy a hacer yo en este caso Pues te voy a mostrar donde está Tengo aquí una camioneta ya lista para hacer las pruebas Te voy a mostrar donde está el sensor Y como repito nada más para probarlo es Probarle 12 voltios la tierra Pero lo que más nos interesa es el cable de señal Este es el que nos interesa Vamos a la camioneta para ver en donde está ubicado Y antes de pasar allá te repito pues el Lo que es el sensor de dos cables Este no lo voy a abarcar en este video Si quieres ver como se prueba ese sensor Tengo un video de De lo que son los Sensores de De rueda ABS Se prueban exactamente igual como si fueran Sensores de rueda ABS Simple y sencillamente trae dos cables Conectas tus dos cables al Al osciloscopio y te va Te va a aventar la señal Pero ahorita vamos a focarnos en este Que es el de tres cables y que es de los más usados Ok pues ya estamos por acá por abajo de la camioneta Como puedes ver Ahí está la polea del Del cigüeñal Y el sensor de posición de cigüeñal Está justamente ahí Como ves la posición este Más incómoda yo creo que no se puede Bastante incómoda Como le hago yo para cuando voy a chequear estos sensores Como ves ahí está el sensor De tres cables Ese es el sensor de posición de cigüeñal Incrustado ahí para que lea lo que es la El engrane que trae por dentro La polea del cigüeñal O el mismo cigüeñal Lo que yo hago Usualmente es muy difícil probar O meter un clip de prueba por ahí por abajo Lo que yo hago es que me voy a la computadora Me voy a la computadora Me fijo en el diagrama Donde está el cable de señal Y allá en la computadora Lo leo directamente Ya si no me sale la señal Entonces vengo y pruebo con el switch Xenon con mucho cuidado aquí Que lleguen los 12 voltios Y la tierra Y en este caso es lo que voy a hacer Me voy a ir a la computadora Hasta donde llega el cable de señal De aquí del sensor Para tomar las mediciones más fácil Porque como ves aquí está muy complicado Está muy abajo Y hasta está peligroso andar por aquí por abajo Poniendo clips o todo eso Así es que vámonos para allá para arriba Nomás quería que vieras donde Donde está el sensor de posición de cigüeñal Si en tu caso El lugar es más cómodo en algún otro carro O así pues Pues mejor Si está más cómodo el sensor que la computadora Pues mejor Pero si no De preferencia vete a la computadora Yo en este caso voy a usar Como te digo Voy a usar ese recurso Porque tengo el diagrama Ok, aquí ya estoy aquí A pie de computadora Y este cable amarillo Que está aquí Es el cable De señal Del sensor de posición de cigüeñal El hecho de O el Si, el hecho de Tomar la La señal desde aquí Tiene muchas ventajas La primera es que aquí Me estoy cerciorando Que la señal del El cable Desde donde está el sensor Hasta aquí hasta la computadora Si me llega aquí la señal Todo está bien Si aquí no agarro la señal Entonces tengo que ir a chequear Si hay corriente y tierra Si hay corriente y tierra Y de aquí no me está saliendo la señal Seguro el sensor no sirve Y hay que cambiarlo Pero vamos a ver Como se ve la señal Primero que nada Voy a medir la señal Con osciloscopio Tengo aquí también Ya el Aquí como ves Con esta herramienta A través de cables Agarro el Agarro el cable Y aquí ya tengo la La punta de prueba Del osciloscopio El negro a tierra Y el otro A lo que es la señal De aquí Como ves al mismo tiempo Ya tengo también aquí El Lo que es el multímetro Pero primero Vámonos al osciloscopio El negro va a la tierra Igual que el Igual que el multímetro Y el otro Que sería el rojo Que es este que está aquí arriba La punta roja Va al cable de señal Del cual me estoy agarrando Desde aquí Y acá en el osciloscopio Para configurarlo Es Yo lo puse a 20 milisegundos No sé si se mire Pero lo puse 20 milisegundos Y toda esta pantalla Equivale a 10 10 voltios El sensor nos va a dar Una señal aproximadamente De 5 a 6 voltios Va a ser una señal cuadrada De 0 A 5 voltios O 6 voltios Más o menos 0 a 5 0 a 5 Y la puse a 20 milisegundos Porque es una señal Bastante rápida Del sensor de posición Del cigüeñal Voy a encender el auto Y para que veas La señal Aquí ya encendí el auto Y como puedes ver Aquí está la señal Bastante clara Yo puse 20 El tiempo de 20 milisegundos Pero si pongo el tiempo A 10 milisegundos Nos va a dar la muestra Un poquito más grande El voltaje que tenemos Ahorita es de más o menos 5 voltios De hecho vamos a verlo En multímetro Si quieres Como ves aquí En multímetro Nos está dando 5.8 voltios Que es el máximo De señal que nos da Y como ves aquí La gran ventaja De los filoscopios Es esa Que nos da La señal Bastante clara Y podemos dar cuenta Que nos podemos dar cuenta Claramente Que la señal Está Está intacta Y que está bien Esta es la manera Más clara Y más contundente De probar El sensor de posición De cigüeñal Pero si no tenemos Ociloscopio También se puede probar Con el multímetro Es una prueba Un poquito más Tediosa Más difícil Pero también se puede hacer Ahorita la vamos a hacer A continuación Antes de pasar A la otra prueba Pues siempre Es bueno Como por ejemplo Yo aquí puse Puse el trigger Aquí En medio Pongo el trigger Aquí en medio Para que me congele La señal Y Para chequear Que no haya Interferencias Que no haya Interferencias Ni nada Ver lo que es La señal Que nos está Arrojando El sensor Que sea una señal Cuadrada Perfecta Como la ves aquí Que no esté Ni barrida Ni que esté Cortada Simple y sencillamente Si se ve una señal Natural como esta Es una señal Bastante buena Como para ver Y esto Pues es una prueba Contundente De que nuestro sensor Está funcionando bien Como vamos a hacer Nuestra prueba Con multímetro Para hacer esta prueba Primero lo que tenemos Que hacer Es Deshabilitar Inyectores Primero que nada Deshabilitar Inyectores Yo en mi caso Voy a Como este es un Un sistema De De puerto central Voy a desconectar Este conector Pero si es otro sistema Nomás desconecta Los inyectores O el fusible De los inyectores Porque esta prueba Implica darle Vuelta manualmente Al 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 cigüeñal Agarras una Con una matraca Y un dado En la polera Del cigüeñal Le das vuelta Manualmente Conforme van Las manecillas Del reloj Al motor Para poder hacer La prueba Con el multímetro Al sensor De posición Del cigüeñal Bien pues aquí Como veis Ya desconecte Los inyectores Pues en mi caso Como este es de Este sistema Es de De inyección central Aquí Aquí trae Todos los Todas las plogas Como quien dice La ploga Trae todos Los inyectores Juntos Lo desconecto Para que lo desconecto Porque esta prueba Se tiene que hacer Como te Como ya te había comentado Tienes que mover Manualmente El Manualmente El cigüeñal Y Como lo vamos a mover Manualmente En cuanto uno mueve El El cigüeñal Si el sensor Esta bueno Empieza a mandar La chispa Luego luego Cuando siente Cuando siente Movimiento Manda la chispa A la computadora Y Nos manda Combustible Y es probable Que el motor El motor arranque Por eso Como medida de seguridad Siempre mejor Desconectar La Desconectar Combustible Y desconectar También la Desconectar También la La bobina Para que Porque si quedo Combustible O algo Pues ya No nos Enciende El auto Lo que nos Interesa Nada más Es ver Que nos De la variación De 0 a 5 Voltios En el En el Multímetro Ok Ya pusimos La llave Del switch Zenón Y nos Vamos Al Multímetro Vemos que Estamos bien Conectados A la señal Más Más que ya es de noche Se me hizo de noche Aquí Arreglando Todo Pero bueno Aquí tenemos El cable Como repito Punta Punta roja Del multímetro Al cable De señal De sensor De posición Del cigüeñal Lo puedes agarrar Aquí a pie De computadora Si la computadora Está accesible Y si está accesible El sensor De posición De cigüeñal Pues allá Donde tú quieras Y la punta negra A tierra Tenemos nuestra punta negra Y la metemos Aquí a tierra Ok Ya que tenemos Todo conectado Nada más te explico Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es como quien dice Vamos a Mover nosotros Manualmente Este engrane Para ver Nosotros lo que vimos Ahorita La señal La vimos rápido A revoluciones A revoluciones Muy altas Que es cuando gira Cuando está prendido El auto Lo que vamos a hacer Ahorita Es para que el multímetro Pueda captar Los cambios de voltaje Vamos a mover Manualmente Poco a poco Esperando a que cuando Cuando los dientes Del engrane Pasen por el Por el reluctor O por el imán Del sensor Nuestro multímetro Nos lea voltaje Que puede ser de 9, 8, 7, 5, 6 voltios Y nos lea luego El cambio A 0 voltios Esa es la manera En que lo podemos Probar con multímetro Y aquí estamos ya Conectados Con el switch Enon Conectados al cable De señal Del sensor Y como ves Nuestro multímetro Nos está marcando 9, 6 voltios Quiere decir Que es ahí El El engrane El diente Está cerca De donde está Nuestro reluctor Para seguirnos Dando una idea Tengo aquí El El osciloscopio Para que veas Cuando acá nos cambie En el multímetro A 0 Acá también Lo vamos a ver El cambio En el En el osciloscopio Pero vamos a ver Aquí en el multímetro Voy a dar vuelta Al cigüeñal Voy a intentar hacerlo Con una mano Y vamos a ver Y ahí Viste el cambio Ahí está el cambio Nada más que yo lo hice Con una mano No me No está muy cómodo Pero como ves Ahí se nota Luego el cambio Y ya conforme Nos pasamos El diente Ya vuelve a brincar Y ya lo tengo Allá lo tengo En el osciloscopio Lo puse En un tiempo Bastante Bastante lento Para que captara Ahí fue cuando Manualmente Dimos el Movimos El El Engrana Del cigüeñal Y nuestro sensor Lo capto Debido a que fue Tan lento Fue por la razón Por la que nuestro Multímetro Lo pudo Detener Lo pudo detectar No es una prueba Muy Muy exacta Pero si es una prueba Que pues nos puede ayudar Como ves En cuanto Hace el cambio Se escucha Se escucha Se escucha Que Hay reacción En En lo que es aquí En la camioneta Voy a darle otra vez Para que vuelva a saber Como ves Ahí hace el cambio Ya cuando me paso Un poquito Le sigo moviendo Lo voy a regresar Otra vez Ahí ya le moví Otro poquito Y ya moví Otra vez A 9 voltios Y como ves Acá nos hizo el cambio Para mi ahorita Es algo difícil Con una mano Tengo que mover El cigüeñal Y con otra mano Tengo que estar aquí Mostrándote Pero el Asunto es que veas Como Como más o menos Se hizo la prueba Pues Antes de terminar Nada más Hago una recopilación Lo importante Es irnos A lo que es El cable de señal Yo aquí Me vine aquí A pie de computadora Porque Pues es más fácil Como ves Mejor trabajar aquí Que trabajar allá abajo Pero como se te haga Pero como se te haga más fácil Si no Si no nos estuviera Arrojando la señal O no nos estuviera Haciendo el cambio Aquí en el En el multímetro Pues simple y sencillamente Lo que haríamos es Irnos a ver Si tiene tierra Si tiene corriente Y así vemos Que la señal No llega aquí Vemos si hay Si hay tierra Si hay los 12 voltios Y si hay todo Y no nos está dando La señal Y nos está haciendo El cambio aquí Pues simplemente El sensor está malo Si tienes ociloscopio Pues todo es mucho más fácil Como ya te pudiste dar cuenta Y Nada más las precauciones Para hacer la prueba Con multímetro Hay que deshabilitar Desconectar Lo que es la Los inyectores Y desconectar Lo que es la La bobina de encendido